La revolución humana, una historia de la civilización, un viaje fantástico para comprender todo lo que somos. Indagaremos el origen de todo, la conciencia, nuestra primera gran revolución y el gran misterio del que somos totalmente inconscientes. Haremos un viaje por el tiempo, desde la revolución que nos hizo civilizados, hasta la que nos hizo engranes de una maquinaria. Iremos al punto de la historia humana, en que los dioses fueron lentamente pereciendo ante la idea de un solo dios, que fue el nuevo pilar de la civilización. Recorreremos el tiempo hasta llegar a la frontera de dos mundos, una era de tragedias, conquistas y descubrimientos que originaron la modernidad. Daremos la primera vuelta al planeta para descubrir cómo los mercaderes conquistaron el mundo, y todos comenzamos a ser una mercancía. Viajaremos por el lado oscuro de la civilización, para comprender un progreso que se sustenta en la guerra, la conquista y nuestra absoluta deshumanización. Recorreremos el siglo XX, desde el octubre rojo hasta la caída del muro de Berlín, para comprender la traición que está implícita en toda revolución. Observaremos nuestro mundo y nuestros sueños, contemplando la matriz, y si te atreves a dar el salto al vacío, podrás vislumbrar el camino de tu despertar, y triunfar en tu propia revolución. La revolución humana, una historia de la civilización, el más reciente libro del Dr. Juan Miguel Zunzuney. Disponible en todas las librerías, en todos los formatos digitales, y también en audiolibro. Disponible en todas las librerías.